¿Saben ustedes qué hacer víctima de su propio éxito? ¿De qué sirve un lavadero si no está organizado? Papá, ¿qué hace? Trabajando, usted ha pegado esa vaina. Con él toma su conocimiento, mejoramos el negocio. ¿Y si diseñamos una herramienta técnica? Papá, como una peluquería, muy fácil. La gente saca su turno y va solita. Ahí me di cuenta que eso del Internet no era difícil. Lo aprendí a usar y resolvimos el problema. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.